¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy, mano! ¡Voy, mano! Tranquilo, mano. Vamos a parar pecho. Este sábado 21 de enero nos vamos a fumar a la plaga. Seven, la Carlota, van a conocer lo que es los extraterrestres de High Club. ¡Voy, mano! Me ha dolido. ¡Voy, mano! ¡Voy, mano!